Carla, stop, stop. Stop por un segundo. Ok, ahora Carla. Voy a ser Carla. Voy a estar ya. Bien, estamos aquí en el Camping 2010, allá por Strand Bridge, Massachusetts, por la Ruta 90 para el West de Massachusetts. Bien, aquí estamos con Shilari, Carla y también Angie en este lindo barco. Al fondo está el pastor Elín López armando su carta. Estuvieron las iglesias de Lín, West Lín y nuestra iglesia de Bolden. Esto fue a principios del mes de septiembre del 2010. Realmente todos gozamos, todos nos alegramos. Aquí nos olvidamos de todos los problemas, de todas las inquietudes, de los afanes de este mundo, de los trabajos, de las deudas, de que hay que levantarse a las 4 de la mañana, que el celular, el timbre... No, aquí nos olvidamos de todo porque estamos en contacto con la naturaleza, que es lo más preciado que Dios nos ha dado. No, aquí nos olvidamos de todo porque estamos en contacto con la naturaleza. A todos nosotros nos gusta acampar en carpas, en tiendas, y realmente sentir el contacto, estar en contacto con la naturaleza. Este campamento lo hicimos al lado del lago, donde todos llevamos nuestras carpas, las armamos, y ahí, aunque aguantamos un poquito de frío, pero eso es parte de la experiencia, lo que sí sabemos es que realmente disfrutamos de este fin de semana. No, aquí nos olvidamos de todo porque estamos en contacto con la naturaleza. Es hermoso para algunos de nosotros, nos gusta encender el fuego, para que las hermanas preparen los alimentos ahí, con esa llama, con esas brasas, y realmente que los alimentos quedan exquisitos. Esta es una oportunidad para conocernos más, para estar en familia, para confraternizar, ya que eso es muy saludable para la iglesia, para estar unidos, para estar juntos, porque juntos avanzamos. Bueno, a algunos de nosotros nos gusta realmente ver el agua, a otros nos gusta el pescar, y realmente algunos hermanos en este campo pescaron, y muchos pescados, y pescados sumamente pequeñitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Un fin de semana que realmente fue inolvidable, porque todos compartimos, vivimos juntos, comimos juntos, así que esta experiencia es maravillosa, porque uno está en contacto directo con la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Bellas tomas! ¡Qué bellas tomas! ¡Qué lindos paisajes que uno realmente puede experimentar, puede ver! esa tranquilidad del agua, esos árboles, realmente es muy maravilloso el estar allá en un campo. Música 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 Música